Bueno chicos, buenos días una vez más. Vamos a empezar entonces nuestro trabajo. Le voy a compartir, un momentito por favor, el código para poder ingresar a nuestro CAHUT y poder pues repasar nuestra evaluación. Gracias. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. 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 No puedo ingresar al Cajuda. Espérenme un momentito más, por favor. Espérenme un momentito más. 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 Gracias. 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 Gracias.